Nos conocimos un tanto atrás y luego te fuiste dejando todo Te esperé y lloré, mis amigos dijeron no, no, no más, no sufres más Nos conocimos un tanto atrás y después te fuiste dejando todo Te esperé y lloré, mis amigos dijeron no, no, no más, no sufras más ¡Vamos, se sentíbal! ¡Vamos! Están listos para el nuevo nuevo, mi amor! ¡Vamos! 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 ¡A la próxima! ¡Tú, no te piensas! ¿Vale? ¡No te pude! 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 ¡Incrediremos! ¡No te pude! ¿Puedo ayudarme aquí? Happy New Year, Brandon. Hey. Live up a little, man. Come on, man. It's first. You're right. It's New Year. Happy New Year, man. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Mr. Jackson. Happy New Year. Happy New Year.